Como esta abuelita y el corte ese día, que yo salí con guche en mis pies y era el único que estaba conmigo ahí. Están estancados ahí contigo, y tú no motivas, cabrón. Vamos a ver cuánto sacas de... tú sacas de botón temo todo el día, párate, ¿verdad? Con gárgola. Oye, qué romántico. Vamos a buscarlo, párate. Arcángel y gárgola. Vamos a ver, vamos a ver. Cabrón, ¿qué? El número más asqueroso, cabrón. Verdad, me la no lo había ni visto. No lo había ni visto, pero mira qué asqueroso hija. Vamos a ver, vamos a ver este video con ustedes. Vamos a hacer un video de reacción. Vamos a hacer un video de reacción aquí, párate. Vamos a hacer un video de reacción. Vamos a hacer un video de reacción aquí, párate. ¡Wow! ¡Qué romántico, boyera! ¡Yo sé que tú! ¡Yo sé que tú! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No fue yo! ¡Vandas a ti, van andando por la ciudad! ¡Y yo nativo en el barrio! ¡Ambos compartimos este amor! ¡Aunque digan lo contrario! ¡Que eso! ¡Gracias!